Servicio al cliente, por favor. El servicio sucede aquí, por favor. Hablo un poquito de inglés, al corazón. Oh, Dios mío. Chilo se habla español. Eso es un pavo porque me lo voy a poner hoy. Es el flow, ¿verdad? Me gustan eso. Pásame los otros que me gustan de M.R. también. Me gustan los dos para eso. Yo te recomiendo eso. Y estos caretotos que están bonitos también. Oye. Uno de esos dos. No, porque hay que caber a la baña. La Gucci está bien, pero uno tiene que profesional. Claro, variado Christian Music. Legal Producer. O si no, Promo 809. Pero es variado. Vamos allá. Servicio al cliente, por favor. El servicio sucede aquí, por favor. Hablo un poquito de inglés, al corazón. Oh, Dios mío. Chilo se habla español. Eso es un pavo porque me lo voy a poner hoy. Es el flow, ¿verdad? Me gustan eso. Pásame los otros que me gustan de M.R. también. Sí, sí. Mejor los dos para eso. Yo te recomiendo eso. Y estos caretotos que están bonitos también. Oíste. Oíste. Uno de esos dos. Ya hay que caber a la baña. En la Gucci está bien. Pero uno tiene que presionar la verdad. Variado. Claro, variado Christian Music. Leader Producer. O si no, Promo 809. Pero es variado que hay que hacer la vuelta. Vamos allá. Creo que. No te pierdas. Pero no te pierdas. ¡Gracias!